¿Qué pasó en Venezuela? Hoy tenemos a María Gabriela Rodríguez de Alba Ciudad 96.3. Es una emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura de Caracas, por supuesto, Venezuela. Es directora de gestión comunicacional del Ministerio de Cultura. ¿Cómo te va, María Gabriela? Aquí Hugo Gullman. ¿Cómo andás? Feliz tarde, Hugo. Qué gusto saludarte a ti y a todo el equipo que está allí, pues, trabajando, ¿no? En medio de más de esta pandemia que nos ha tocado este año. Sí, sí, totalmente. Y, bueno, nosotros tenemos una pandemia anterior que se llamaba Macri, así como ustedes tienen ahí a Guaidó, por ejemplo, o algún otro, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Movilizándose para ir a votar. La verdad es que, bueno, el pueblo venezolano culturalmente es un pueblo de paz, un pueblo de tranquilidad, y ya estamos acostumbrados a ejercer nuestro derecho al voto. Así que, bueno, para nosotros es sumamente satisfactorio el hecho de que la vocación del pueblo venezolano sea esa, ¿no? Sea decidir tomar decisiones a través del voto. Se subestimó desde algunos sectores que haya habido poca participación, pero el llamado a las urnas era no sólo por parte del gobierno, sino también por parte de la oposición, me parece. Todos llamaban a votar. Los que no fueron fue porque no quisieron simplemente. No es obligatorio el voto en Venezuela, tengo entendido. Hugo, ¿me escuchas? Sí, yo te escucho. ¿Vos me escuchás a mí? ¿Me pudiste escuchar la consulta que te hice? Ajá, escuché parte de la pregunta. Escuché parte de la pregunta que me hablabas un poco de que se cuestionó la poca participación. Ahora bien, hay que decir que las elecciones parlamentarias son unas elecciones para elegir diputados y diputadas. Y la verdad es que las elecciones que más llaman son las elecciones presidenciales. Sin embargo, hay que decir que hay sectores de la oposición, incluso ellos, tras su división, que llamaban a la abstención. Entonces, nosotros siempre decimos, si ustedes, si quieren reclamar, por ejemplo, o cuestionar las elecciones, participen. El llamado siempre fue a participar. Ahora bien, por ejemplo, la Unión Europea cuestionó las elecciones, así como Estados Unidos. Pero nueve países de la Unión Europea han registrado participación menor a un 40% de elecciones. Por ejemplo, en el Parlamento Europeo de 2019. Como, no sé, hasta ayer, República Checa 28,72%, Eslovenia 28,89%. ¿Por qué cuestionar las elecciones en Venezuela y no cuestionar esas? Claro, claro, lógico. Sí, 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 sí. Entonces, incluso, por ejemplo, salía una de las personas de la oposición, uno de los candidatos de la oposición, que fue Javier Bertucci, que fue vocero de la Alianza Democrática. Él dijo que, bueno, que él reconoció las elecciones, evidentemente, todo su proceso. Y lo que decía, a propósito de las cuestiones, se puede decir, el cuestionamiento de Estados Unidos y la Unión Europea, por ejemplo, es que, sencillamente, la Asamblea Nacional, que fue elegida, debe crear un canal de diálogo con el nuevo presidente de Estados Unidos, en este caso. Si el tema aquí es cuestionar o rechazar las elecciones, una persona como este señor, que es Javier Bertucci, que es de la Alianza Democrática, no dice esto. Claro, claro. Ahora, hubo muchos veedores internacionales. Digamos, ¿hay algún cuestionamiento posible? Porque la información es muy clara, digamos. La información que habitualmente creemos, que damos por buena, la que consideramos verdadera, nos habla de que ganaron, verdaderamente se ganó. Y después tenés la otra información de algunos medios nuestros, ya sabemos siempre de cuáles se trata, e otros medios internacionales, que están desestimando. Sí, bueno, los medios, sabemos cuáles, tienen un papel fundamental, que es seguir líneas editoriales. O sea, lamentablemente, estamos en medio de eso. Ahora, sí, te reconozco que, incluso compartí con algunos de ellos, de que Venezuela contó con un importante número de veedores internacionales. Importante decir el tema de veedores, porque nosotros, para ser un país independiente, no creemos en los observadores, ni en los cuestionadores de oficio. Para nosotros es importante el tema de ese término, ¿no? Que puede parecer tonto, pero es así. Nosotros somos un país independiente, y para nosotros fue importante el hecho de que hayan venido veedores internacionales, y de que ellos mismos, con sus ojos, hayan visto cómo fue el proceso electoral. Incluso yo coincidí con el compañero Catu Arconada, esto fue en la parroquia El Paraíso de Caracas. El compañero, nada, participó, entró a los centros electorales, dio la disposición del pueblo trabajando, observando los acompañantes de todos los partidos, porque eso también hay que decirlo. En los centros electorales no hay nada más los compañeros que trabajan por parte del Consejo Nacional Electoral para que se desarrolle el proceso, sino que también los partidos, como los partidos del Gran Polo Patriótico, o los partidos de Alianza Democrática, en este caso, ponen lo que se llaman testigos, que son quienes verifican que todo se cumpla como debe cumplirse, que es que las personas llegaran, fueran atendidos además con todas las medidas de bioseguridad indispensables a propósito de la pandemia, y allí, pues, entrar, entregar la cédula, ir a la máquina, ejercer su derecho al voto, y que el papelito que te arroja la máquina lo introdujeran en la caja. Allí, no solo los veedores internacionales se dieron conciencia del proceso, sino que también los testigos de cada uno de estos partidos, pues, estaban allí para reportar cualquier inconveniente. Y pese a todo, pues, se desarrolló el proceso electoral, pese a pandemia, pese a bloqueo, pese, en el marco de este bloqueo, pues, las dificultades que tenemos como venezolanos, el propósito de la gasolina, o sea, el tema de movilizarse. En estos momentos, incluso en Caracas, poniéndote un ejemplo individual, incluso en Caracas, o sea, el tema de no movilizar para votar, ya es heroico, el hecho de que el pueblo venezolano haya ido a ejercer su derecho al voto. Pese a todas las circunstancias, así fue. Y bueno, ya hoy, 8 de diciembre, podemos decir que el 5 de enero, pues, tendremos una nueva Asamblea Nacional, que es nuestro objetivo, y nuestra esperanza está en que esta Asamblea Nacional, pues, trabaja en pro del país, y no como hizo la última Asamblea Nacional, en la que estaba este señor, que menciona a Hugo al inicio del programa, y bueno, que lo que hizo fue destrozar uno de los poderes más importantes de este país. ¿Se consiguió, con esta votación, con este resultado, tener la mayoría absoluta? Es así. Según el segundo boletín, el día de ayer, los cargos adjudicados a cada partido, eran el 36 cargos por un 75%, para el gran polo patriótico, en este caso encabezado por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Sí. Tres cargos para un 6,25%, esto es para la Acción Democrática, dos cargos para un 4,17% para el cambio, y dos cargos para un 4,17% para Primero Justicia. Aún todavía hubo faltas en las elecciones indígenas, que esto se van a dar el día de mañana. Debido a las circunstancias de estas regiones, y además a las creencias y costumbres de los pueblos indígenas, las elecciones para los pueblos indígenas siempre se realizan unos días después de las elecciones dadas en las otras regiones. Entonces, para tres regiones del país, las elecciones parlamentarias para los pueblos indígenas serán el día de mañana. Ya luego de esto, pues ya tendremos una Asamblea Nacional lista, en un 100%, para que el próximo 5 de enero pues vayan a juramentarse como diputados y diputadas de la República. Lo cierto es que la derecha siempre cuando sabe que va a perder habla desde antes y advierte que va a haber fraude. No sabe. Es lo mismo que lo que hicieron en Venezuela, es lo mismo que han hecho en Argentina, lo mismo con un agravante en algunos países, lo han hecho diciendo que que la oposición era la que iba a generar el fraude, como hicieron en Argentina, que el oficialismo era el macrismo y decía que el fraude lo iba a hacer la oposición. Una cosa muy difícil de lograr, pero estas cosas las han dicho en otros países más. La realidad es que siempre cuando saben que pierden, advierten sobre este tema. Y en Venezuela, tanto allí como en Argentina, hay pruebas de que cuando el gobierno perdió, pasó hace pocos años, cuando perdió el gobierno de Maduro, salió a anunciarlo y lo reconoció inmediatamente. Es así, Hugo. La verdad es que Venezuela ya es experto, se puede decir, y modestamente lo digo, en esto de elecciones. O sea, ya hay un pueblo organizado que trabaja en pro de que estos procesos que son importantes y trascendentes se den en total paz, en total tranquilidad y además organizadamente. Evidentemente la oposición pues juega un papel triste parte de la oposición, porque en estas elecciones también participó la oposición, solo que una pequeña porción que logró ponerse de acuerdo y participar. Como te mencionaba, por ejemplo, lo que lidera el señor Javier Bertucci, también participó Claudio Fermín, por ejemplo, que es un señor reconocido de la oposición venezolana. También participó el señor de Acción Democrática, se me fue el nombre, de Bernabé Gutiérrez, por ejemplo. Con personeros de la oposición, coloquialmente uno le dice zorros viejos, porque ellos conocen los procesos electorales, conocen cómo se desarrollan estos procesos, y además saben cuál es la vocación del pueblo venezolano. Lo que te puedo destacar en este caso es que la Asamblea Nacional va a una nueva etapa, este Poder Legislativo, a partir del 5 de enero, que además de, Hugo, que esto no lo avisen, o no sé, debido a todo el bombardeo internacional, muchos no lo saben, pero lo digo yo responsablemente, además, esta Asamblea Nacional va muy diversa, muy, se puede decir, no es nada más voceros, como el compañero Diosdado Cabello, como el compañero Jorge Rodríguez, como la compañera Tania Díaz, Cilia Flores, sino que también van compañeros de base que fueron postulados a través del Gran Polo Patriótico, como el compañero Oliver Rivas, que viene de las bases, como el compañero Rígel Sergen, que viene de los movimientos de pobladores y pobladoras, de campamentos de pioneros, son estos compañeros de base que han venido luchando y trabajando por seguir manteniendo, pues, las políticas sociales del país, pero además de trabajar en las calles, en los barrios, de conseguir construyendo casas, bloque a bloque, con las comunidades organizadas, entonces, eso para nosotros es importante, porque llevamos a la Asamblea Nacional una cantidad de vocería que evidentemente van a aportar a esta Venezuela que nosotros tanto amamos y queremos, además que defendemos. Una más antes de despedirte, y te pido, justo tenemos que ir a la pausa, y necesito alguna síntesis, si fuera posible. Además del tema de la gasolina, ¿qué es lo que más está afectando el bloqueo? Además del tema de la gasolina, el tema de la adquisición de medicamentos, es complicado, es complicado la adquisición de medicamentos, pese a que hemos tenido, como hubo muchas alianzas con el gobierno de China, con el gobierno ruso, el hecho de transacciones, Hugo, nosotros hacer alguna transacción, por ejemplo, hay que decir, afuera de Venezuela, pero hay muchos familiares, pues de venezolanos y venezolanos, que se fueron del país, con otras ilusiones, incluso creyendo en las patrañas, de la oposición venezolana, que incentivó que muchos jóvenes nuestros se fueran del país, buscando un mejor futuro, y al final, pues nada, han estado, pues del timbo al tambo, intentando nuevos caminos, entonces, por ejemplo, el hecho de transacciones, de remesas, pues, para que ayuden los familiares, bajo esa modalidad, es sumamente complicado, el tema de los costos, de los altos de los alimentos, o sea, la verdad es que, Venezuela es un país, que ha sido muy asediado, con este bloqueo, y que el hecho de que hayamos superado, ya este año, 2020, además en medio de una pandemia, que ha sido algo inhumano, de verdad, que nos hayan hecho vivir, todo lo que hemos vivido, o sea, de verdad que nuestro pueblo es muy heroico, es muy, además, pero yo creo que eso forma parte, pues de todo, de todo lo que hemos aprendido, y creo que no, si hemos podido con esto, creo que podemos con más, la verdad. María Gabriela Rodríguez, te agradezco muchísimo, el contacto con Radio Rebelde, te mando un abrazo grande. A ustedes, le agradezco muchísimo, el hecho de escucharnos, ¿no? Y estamos por aquí, a la orden siempre, en nuestro país. Ya lo sé, muchísimas gracias, es recíproco, un abrazo grande, era María Gabriela Rodríguez, periodista, comunicadora popular, es de Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora del Ministerio, del Poder Popular, para la Cultura, de Caracas, Venezuela, es directora, de gestión comunicacional, del Ministerio, de Cultura. de la Cultura, del Ministerio, de la Cultura, de la Cultura, de la Cultura, de la Cultura, y en esta ciudad,